la terminal c del aeropuerto de ceiza no es una ayuda para el check-in o si hoy es el vuelo inaugural a orlando de aerolíneas argentinas es la primera vez que haber un vuelo regular y obviamente estoy haciendo la crónica para mostrar cómo es este vuelo en un airbus 330 200 que va a ir directo desde ceiza que sale a las 11 y media de la noche y llega a la mañana tempranito a orlando en la terminal c 1 sale por la altura de la puerta 17 y ahora voy al salón de aerolíneas argentinas estoy desorientado pero creo que era para allá un saludo ha y y ya y 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 Sí, el salón de Aerolíneas estaba entre la 15 y la 16. O sea, ahí está la 15 y acá está el salón. Aquí está Aerolíneas Argentinas y American Express. Ahí pusieron, está la Brioche y está Fausto. Ahí venden muy rico fiambre y ahí son buenos sandwiches franceses. Y para allá, bueno, por ahí en donde está la 12 más o menos, ahí está la 14, la 12 está ahí. Es donde va a ser la salida de la terminal de Arribos. Perdón, de partidas. Ahí uno va a aparecer acá en la terminal directamente por ese lado. Único piso, primero. Este es el salón VIP de Aerolíneas Argentinas. Dos corporativos de Aerolíneas Argentinas. Y ahí se hace un mini evento por este, por el vuelo inaugurado. La nueva ruta internacional. Aerolíneas es realmente un orgullo poder abrir una ruta entre la ciudad de Buenos Aires y Orlando, que va a volar hoy por primera vez. Somos la primera empresa que va a hacer en forma directa ese vuelo desde entre Buenos Aires y Orlando, uniendo nuestro país con uno de los destinos turísticos más apreciados, más deseados por los argentinos. Y fíjense que atrás están las orejas. La política de Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias a todos. De verdad, queremos agradecerles a Marcelo y a todo el equipo de Walt Disney World Resort, junto con el equipo de Aerolíneas, porque en realidad fue una alianza en conjunto que logramos para... vamos a traer un poquito de lo que es la magia de Disney en Buenos Aires, a lo que es Orlando, a Walt Disney World Resort. Mis hermanos, Miguel y yo, estamos muy orgullosos de estar con ustedes aquí esta noche. Y estamos muy, pero muy emocionados porque hemos soñado con viajar a Walt Disney World desde siempre. Y esta noche, nuestro sueño se va a hacer realidad. Un viaje exitoso a Walt Disney World requiere cuidadosa planificación. Por eso, cuando nos enteramos de que Aerolíneas Argentinas estaría volando sin escalas a Orlando, planificar nuestro viaje fue mucho más sencillo. Vuelo directo de Buenos Aires, Orlando. Así es. Doña Deseo es mi nombre. Y considerar Deseos es lo que mejor hago. ¿Cómo están? Gracias. Gracias. bueno lo mismo que pasó arriba va a pasar abajo en la puerta 23 que es de donde salimos pero va a ver una banda parece también así que ahí estoy yendo hoy por las dudas no estoy grabando con el celular estoy con cámara ya que es un evento aprovecho estoy con con una sony que use varias veces y qué y que estoy grabando en 4k la puerta 23 es la que está bien al fondo es la última digamos y ahora todos y ahora todos ¡Mikki más! ¡Mikki más! Y ahora, ¡todo junto! ¡Misca! ¡Mikki más! 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 Es decir, yo tengo las SSS. Es un control adicional que se hace. Dicen que es medio una lotería. Es algo que se llame Sosama Bin Laden. Entonces te controla. Así que ahora voy a pasar por ahí. ¡Ay! ¿Me conociste allá? Decime que hago. Le voy a avisar. Bueno, está todo el avión Ploteado, no. Preparado. Todos los cabezales son o de AmarVolar, que es el hashtag de Aerolíneas Argentinas, o Destino Disney. Porque es el primer vuelo. Ante los rumores de que sigo con las orejas, quiero decir que es mentira. Bueno, entonces ya me voy. Tengo el 14A. Vamos con la crónica normal. Mantita y almohada. Auriculares pasan en el vuelo para repartir. Y este tiene ejecutivo adelante. Lógicamente. Y después todos los asientos de turistas son los mismos. Todos. O sea, no hay diferencia. No tienen un mayor espacio ni nada por el estilo. En su frente. No tienen un mayor espacio, En su lugar. En su lugar. En su lugar. Por su lugar. Una pequeña información acerca del vuelo. Estimamos que será a 9 horas 6 minutos. Que por ruta. Ya bueno realmente no hay nada significativo. Un gran competencia. y desde ya deseamos decirles que estamos felices de volar esta nueva ruta y hacerlo acompañado de todos ustedes les agradecemos por habernos elegido y esperamos que disfruten de este viaje muchas gracias las argentinas las regulaciones civiles internacionales necesitan explicarles las medidas de seguridad y las medidas de seguridad de esta demostración de seguridad debajo del asiento frente a usted los equipos electrónicos portátiles tales como notebooks, reproductores de DVD y cámaras de video deben ser guardados y asegurados en este momento debemos estar seguros hasta llegar a nuestra velocidad de cruz esta aeronave dispone de ocho salidas ubicadas cuatro a cada lado de la cabina todas ellas están claramente identificadas visualice la más cercana acá va de salir uno de American Airlines y está en final uno de la tabla circulación de cabina o con personas puestas para el despede seguro que una vez que atrecer vamos y 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 a qué destino les gustaría volar? que no exista asia 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 pero hicieron sinday entonces ese no era una tortura? no 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 y la verdad que la ciudad era divina pero el vuelo en si la posta no era larga? no no era compleja? no? no 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 el vuelo si era mas largo de lo que hacias en Europa si pero la realidad es que no era un dos horas, tres horas mas se hacía consejos para volar a los pasajeros? hay gente que se pone ansiosa? hay gente que te das cuenta cuando tiene miedo? si nosotros nos damos cuenta acá en la puerta tenemos como un escáner cuando entran al avión? si y les preguntan muchas cosas ahí o no? no no los seguís si los seguís los monitoreas dentro de dentro de y que consejo les dan en ese momento? para mi que disfruten siempre en realidad es el que esta acá arriba tiene una posibilidad primero de irse a otro lugar que no todo el mundo tiene en realidad disfrutar, conectar con eso no enojarse ya de por si es estresante pasar por el aeropuerto los controles y la verdad es algo para disfrutar claro muchas gracias a vos gracias ¿Qué es el aeropuerto? 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 ¿Qué es el aeropuerto?